bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les voy a compartir mi experiencia en pereira risaralda es una ciudad muy bonita muy acogedora este es el centro aquí encuentran el bolívar desnudo es muy bonito vale la pena venir la poesía está escrita en el paisaje el cañón para la hermosa las historias se escriben en un viaje con cada paso que doy las hojas susurran secretos antiguos los motivos que me trajeron a pereira no fueron precisamente turismo al contrario yo llegué acá por una calamidad familiar un momento difícil que estuvimos pasando con mi familia y pues yo vino a acompañar a mi papá apoyarlo hasta cuando fuera posible durante mi estadía en la ciudad de pereira tuve la oportunidad de hablar con diferentes personas visitar diferentes lugares diariamente hacíamos este recorrido para ir hasta una clínica que se encuentra en la 50 y hubieron días en que lo hicimos a pie uno para ahorrar dinero dos porque queríamos conocer mejor la ciudad esto se encuentra ubicado en el centro es un lugar muy bonito hay mucho comercio y también note que en pereira hay bastante informalidad es decir que hay muchas personas que se dedican a vender ambulantemente a vender sus productos a vender frutas a vender verduras calzado ropa comidas se ve bastante informalidad en pereira y pues también se ve que la gente sale como a rebuscarse la vida es muy bonita la ciudad conserva gran parte de sus estructuras coloniales como esta casa por ejemplo se conserva esa estructura colonial la catedral también es hermosa conserva una estructura colonial conserva su estilo la ciudad es aparentemente tranquila salí muchas veces a caminar y puedo decir pues que no pase ningún susto de que me fueran a robar lo que me siguieran o que me sintiera intimidado y el sistema de transporte de pereira es algo que se llama megabus para los que viven en bogotá es muy parecido al transmilenio solo que pereira por ser una ciudad más pequeña pues no es tan congestionado y es muy efectivo de hechos de los mejores sistemas de transporte de pereira el país a nivel financiero y a nivel administrativo está muy bien administrado muy bien cuidado este lugar también queda en el centro de pereira aquí regularmente la gente se sienta conversa cerca de un centro comercial y aquí cerca de una calle donde la gente va como a rompear los fines de semana vi que tiene bastante ambiente es muy colorida es muy pintoresca pase unas cuantas veces por ahí pase de noche pase de día pase al mediodía cuantas veces que pase por ahí y este fue el tortuoso camino a la clínica donde fuimos todos los días aquí cerca queda como un parque si el de pereira dime qué es lo que queda exactamente aquí es como un parque de inversiones cierto y si también se me pegó una que otra vez el acento de la gente de pereira no sé si volvería a pereira así en son de turismo la verdad me voy con recuerdos muy tristes una etapa que quisiera ponerle fin y borrarla de mi memoria pero bueno me llevo lo lindo de pereira hasta aquí este vídeo y los espero en un próximo vídeo hasta aquí este vídeo